Nos vinimos en esta linda tarde aquí a la localidad de GAN, donde obviamente ya está todo a pleno aquí. Bueno, queremos que Mauro, el organizador, obviamente, nos cuente un poco de esta organización, de cuántos días van a estar presentes, de quiénes lo visitan hoy. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esto es un evento, como ya saben todos, de hot rock, rock rock, cultura custom. Y nada, arrancó hoy, está arrancando, arrancó temprano, 8 de la mañana. Bueno, la gente labura, así que está por llegar en cualquier momento, se empieza a poner bueno, bueno. Y termina mañana, domingo, alrededor de las 19 horas, aproximadamente. Después tenemos un trompódromo para hacer destreza con los autos. Tenemos una recta para hacer unos arrancones, unas tiradas. Y bueno, después disfrutar en familia y fierro, que es lo que nos gusta, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, siempre vemos, ¿no? Como decís, ¿no? La familia, los chicos, los grandes, todos vienen a disfrutar de este evento. También vemos que hay muchos lugares para comer algo, para acercarse y pasarla bien. Sí, por lo general este tipo de eventos se hace muy familiar. Y bueno, tenemos que tener las comodidades que necesita toda la gente, por eso tenemos un hermoso patio de comida, gente que vino de todos lados. Tenemos cerveza tirada, comida de la que busqué. Realmente está todo muy completito, como para pasar una jornada linda y que no falte nada. Yo soy de zona oeste, de Merlo. Vinimos a traer un... el auto es un Gilman, es un auto inglés y con todo mecánico es de XR4. ¿Y hace mucho que anda así, digamos, en las exposiciones, en los encuentros? Empezamos con el tema de la pandemia. Yo no me dedico a esto, yo soy mecánico y armo auto de picada. Y un día me invitaron a un evento y bueno, me gustó y bueno, armé algo fuera de lo normal, porque esto es único, no hay como este modelo de este modelo de auto, porque es inglés. Todo, vas a encontrar Porsche, Brolé, pero bueno. Bueno, quise armar algo fuera de lo normal y encontré justo este y bueno, fue lo que me gustó y anda muy bien, por suerte, gracias a Dios. ¿Y cómo lo han recibido acá en la localidad? Siempre, siempre, con los chicos del grupo de Gajan, espectacular. Y a los eventos que vamos, siempre espectacular, la mejor, como siempre. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Te agradezco, muchísimas gracias por la nota. Gracias. Gracias.